Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Malcaide y hoy vamos a jugar en desafío, voy a intentar acabar este 9-1 de la mejor forma posible y lo vamos a hacer con los puercos reales por fin, ya sé que he hablado en muchísimos vídeos de ellos y aquí están, en un mazo de mosquetegas con cazador sin recolector. Es un mazo interesante que lleva bastante tiempo por el mundillo, digamos, por los desafíos, por competitivo y os he dado un poquito de tiempo de que podáis reconectar un poquito de puercos reales porque si yo hago un mazo con una carta recién sacada o al menos que lleve un par de semanas, casi ninguno tenéis a nivel de torneo incluso, con lo cual el vídeo no os interesa demasiado. A fecha de hoy sí que creo que va a ser un buen momento de que los saquemos aquí porque es una carta muy muy fuerte a fecha de hoy, de hecho los puercos pueden que sean la mejor win condition en el juego, significa la mejor carta para ganar las partidas y la valquíria pues es otra que está en casi todos los mazos con bastante razón. Con lo cual antes de empezar a jugar chicos os comento que en mi Discord, aparte de tener sorteo de esta tarjeta de Android que ya he hecho un montón de veces y os pongo en la descripción información de cómo funciona, voy a hacer mañana, justo a esta hora, un preguntas y respuestas de cositas que me podéis preguntar de mi equipo, de mi vida, de por qué estoy en Los Ángeles, de lo que estoy haciendo, con Clash Royale, de cuáles son mis planes para el futuro, cualquier cosa que os interese y lo vamos a ver aquí en el canal. En el Discord chicos he hecho un canal que se llama Preguntas y Respuestas y podéis poner una pregunta cada 24 horas, así que cualquiera de vosotros que os apetezca preguntarme algo, entrate en Discord y poned la pregunta, no pongáis hola porque no vais a poder poner nada más después de eso, así que haced eso chicos, los que os apetezca participar, aparte del sorteo, que simplemente tenéis que ir a sorteos y poner participo. Y las preguntas que leas, todas las que no se repitan, las voy a leer y las voy a comentar aquí en el canal. Ojalá os guste esa iniciativa chicos y nos vemos en la primera partida contra Weaver. Empezamos con Puercos Reales en la mano, la verdad es que es un inicio un poquito fuerte, pero vamos a hacerlo. Esqueletos pueden ser muchas cosas, aunque no se vea un Mega Caballero, vamos bien. Vale, saca una Valkyrie súper tarde, súper súper tarde, con lo cual llevo tiempo sin jugar a Preguntas y Real, la verdad. El día de hoy no he jugado demasiado, voy a intentar limpiar esto. Vale, voy a hacer esto así. Puede haberlo hecho mejor, con Espíritu de Hielo o algo similar, pero bueno. Tened en cuenta que hay una Valkyrie ahí, voy a tomarme la libertad de dejar que la defienda. El Espíritu de Hielo se leo bastante bien, eh. Ahí hace una bolita, un cerdito, bolita de un codizo. Tiene pinta de que tiene un mazo muy similar, si no el mismo. Hemos hecho un poquito más de daño que él y lo importante es que se ha gastado la bola de fuego, con lo cual podemos sacar las mosquetecas con más libertad. La Valkyrie suya sí que está en ciclo, así que me preocupa, me preocupa hasta cierto punto y por eso voy a poner estas dos mosquetecas a este lado. Porque si me puedo comer con un ataque de puercos y si me lo como que sea mejor por este lado de aquí. Voy a hacer una bola de fuego en el momento que esté más abajo, que las empuje hacia abajo y que podamos exactamente avanzar hacia delante. Voy a hacer Valkyrie. Ok, ok, de aumento, todo según lo he esperado. Vamos a sacar esto hacia este lado. Y seguimos con unos puerquitos. Básicamente es el mismo mazo, solo que tiene esqueletos en vez de, eh, no sé, Tegunco. Tiene esqueletos en vez de mi Espíritu de Hielo, me gusta más tal y como está el mazo mío en este momento. Y volvemos a hacer lo mismo, vale. En este caso obviamente en el medio. Ahí está. Ok. Hace muskies desde atrás. Voy a hacer esqueletos aquí en algún momento de la partida. Voy a simplemente limpiar. Vale. No fue del todo bien. Bueno, voy a meter una bolita aquí. Y la Valkyrie atrás. Voy a hacer los cerditos. A ver si consigo hacer el daño en este lado. Podría haber dividido sinceramente mi ataque. Decidí no hacerlo. Y la verdad es que me salió bastante bien, bastante bien. Vamos a hacer aquí un poquito de mosqueteras. Interesante. Me gustaría volver a mi Valkyrie. Que me va a hacer mucha falta en defensa. Vale. Vamos a poner esto aquí. Madre mía. Madre mía. Madre mía esta Valkyrie. Madre mía esta Valkyrie. El daño que le ha podido hacer. Aquí tiene que hacer bola de fuego. A ver si llegamos. Sí, sí. Llegamos bastante, bastante. Y hacemos la bolita para acabar la partida. Un mazo muy similar chicos. Y importante como pudimos hacer. En este caso aprovechar la Valkyrie en defensa. Y forzarle a hacer bolas de fuego. De forma defensiva. A los puercos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hemos hecho ni una vez bola de fuego a los puercos? Si lo he hecho una vez ha sido solo eso. No lo he hecho más que eso. ¿Por qué? Pues porque con Valkyrie es muchísimo mejor. Valkyrie. Tengo con Valkyrie Espíritu Hielo. La primera defensa me comí demasiado daño. No tenía que haber gastado el tronco. Solo que tenía un plan de ataque. Que al final tampoco fue demasiado fuerte. En cualquier caso es un mazo. Que la bola de fuego es como un seguro. Y también le forzaba a unas mosqueteras bastante más incómodas. De lo normal en los momentos en los que estaba él atacando. Me encontramos partidos súper rápidos. La verdad es que contigo un jugador chino. Que a ver qué nos juega. Vale. Ha quedado bastante claro supongo para vosotros cuál es la fuerza de este mazo. Vamos a ver unos puerquitos aquí al principio. Que se comen un mega caballero. Aquí sí que nos comimos un mega. Vamos a ver si vamos a conseguir también defenderlo y ganar esta partida. Aquí el counter lo lleva el rival. Vale. Voy a meter esto aquí. Vale. La torre le pega. Podría haber intentado salvar el cazador. Pero bueno. Ya ha cumplido su función. Gastamos mucho el exil. Y tenemos un ciclo bastante incómodo aquí. Posiblemente tenga bola de fuego. Vale. Ese mazo de mega. Es complicadito de defender. Vamos a hacer con esto así. Un tronco. Volvemos a la Valkyrie porque efectivamente tiene cerditos. Tiene cerditos. Y volvemos al cazador para poder defenderlo. Él aún no tiene el mega. Y vamos a hacer un 2 y 2 aquí. No. Los murciélagos estos. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Puede haber sido mucho mejor. Puede haber sido mucho peor. Como con todo en la vida, ¿no? Vale. Vamos a congelar aquí. Un poquito de Valkyrie. ¿Por qué salta? ¿Por qué salta? Bueno. Vamos a jugar con la calma. Vale. Aquí sí que tengo que hacer la bola de fuego, obviamente. Además hacia atrás. No van a pegar demasiado. Pero tiene bastante ventaja en la partida. Vamos a ver si conseguimos. Llegar de alguna forma. No sé si tiene bola de fuego, pero asumo que sí. Voy a dividir mosqueteras más que nada porque meter puerjos en el puente es un suicidio. Así que aunque me haga bola de fuego zap a un lado aquí. La verdad es que no me quita el sueño. Vale. Vamos a hacer un tronquito aquí. Hay que ser inteligentes con nuestro ataque. Ahí está. Esa es. A ver cómo defiendo esto no lo sé muy bien, pero bueno. Las cosas poco a poco, chicos. Las cosas poco a poco. Que no salte. Tengo que hacer la bola aquí. No. Vale. No fue tan mal. O sea, tenemos un cerdo ahí dándolo todo. Esto lo tengo que congelar. Pero aparte de eso, no estamos tan mal. Como dice. Sin edincidad. Vale. A ver si consigo remontar esta partida. Va a ser complicadito. Va a ser complicadito. Ven aquí. Esto aquí. A ver si no salta. No tiene pinta de saltar. Madre mía. No, 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 no. No me digas eso. No me digas eso. No me digas eso. No digas que pega la torre. Ese mega cómo saltó ahí me la lió. Muy complicada esta partida de ganar, chicos. Es muy complicada de ganar esta partida. La verdad es que no me arrepiento por cómo la jugué. Pero sobre todo tiene la bola de fútbol también para las mosquiteras. Pero bueno. La gente está llevando estos mazos porque se ven bastantes puercos. Entonces ese mazo de mega caballero o uno similar. Posiblemente uno similar. Lo veamos también en el canal. Esperemos que en la última partida nos toque algo similar. O puede que queden dos partidas y ganemos el desafío. Nunca se sabe. O caemos con un once. Vamos a ver cómo acaba el vídeo. Desde luego en las siguientes partidas. Y lo que no conseguí, digamos, es hacer esa sensación de peligro al rival. Estaba atacando de una forma u otra. Pero incluso en los momentos que me salía todo muy bien. Él tenía bola de ofensiva. O el mega caballero me la liaba y saltaba. No la jugué perfecto. Pero sin duda había un par de veces que el mega caballero saltó. Y me hizo bastante, bastante daño. Voy a empezar con puercos. Vale. Puede que tengamos el mismo mazo solo que con esqueletos. Se ve que es bastante popular. Lo sumo porque no se me ocurre el otro mazo. O sea, meter bola para liquear realmente a mí me parece absurdo. Pero bueno. Ahí está. Es el mismo mazo. No lo sé. Obviamente 100%. Puede que sea 2,6. Pero bueno. Como se ha gastado la bola de fuego. Pues ahí es como entra este mazo. Si tiene pinta de 2,6. La fuerza de este mazo es esa, chicos. De que tenemos la posibilidad de forzarle la bola de fuego en situaciones incómodas. Aquí como veis está muy, muy forzado. Vamos a pegar una vez. Y aquí va a hacer cañón. Y ese cañón no debería de poder defender demasiado bien esto. Bueno, sí. La verdad es que no defiende mal. Se ha gastado 5 eléxica ahí. Y se lleva. Y un puerco sí que le pega a la torre. Con lo cual, incluso en la mejor situación para él, digamos. Se llevó más daño del que debería. Y vamos a ver si no nos cola un buen montapuerco. Vamos a tener que jugar con cuidado. Y lo malo es que ya cicló la bola de fuego. Porque ese mazo suyo es bastante, bastante rápido. Vale. No, no es montapuerco. Es un poco raro. Es como un 2,6 de montapuercos sin el montapuerco. Bueno, le voy a hacer aquí un 2 y 2 también. A ver cómo lo frena. Lo importante es ponerle bola de fuego incómoda. Esa mosquetera sí que va a poder hacer bastante. No me atrevo a hacer una bola de fuego ahí porque me puede costar la partida si me hace un ataque eficiente. Así que voy a dejar que llegue. Y poniendo el espíritu en esta casilla de aquí. No. En esta casilla de aquí la lío. No, 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 no. ¿Qué es esto, tío? Me coló los puerquitos. Me coló los puerquitos. Vale. Vamos con esto así. Qué pena. Vale. Esto aquí. No, no, no. Qué mal. Qué mal fue esto de verdad. Qué mal fue esto de verdad. Voy a meter esto así. Con un tronquito. Y a ver qué tal. Vale. Estoy intentando ciclar. Así que vamos a meter aquí un trío que sea difícil. No, no, no. Encima esto está pegando lo que no tiene que pegar. Está la cosa complicadeta. Salta, salta, salta. Vale. Vamos para adelante. Vamos con la bola. Vamos hacia adelante. Está dando a la torre. Está dando a la torre. Una vuelta más. No. No le dio. Importante defender el siguiente ataque con todo. No, dale, dale. Dale, dale, dale. Llegamos, llegamos, llegamos. No. No. Qué pena. Qué pena. Qué pena, chicos. Qué rabia. Qué rabia de partida. Por favor. Qué mal la jugué. La verdad es que no la jugué para nada bien. Qué rabia de partida, chicos. No me peticía ni ver qué hay en el cofre. Qué pena, qué pena. No, es un 2.6 con los puercos. No, ese montapuercos que dividí. O sea, esa mosqueteras que dividí atrás y justo me comí unos puercos. Eso fue lo que decantó básicamente la partida. Después de eso no me pude recuperar. Él tenía obviamente bola de fuego bastante rápido para poder ciclar y matar nuestras mosqueteras. Con lo cual, no sé por qué realmente me puse a jugar tanto la mosquistía que haber jugado el mazo como si no hubiese mosqueteras en la mayoría de casos. En cualquier caso, chicos, el mazo funciona. Os recomiendo que lo probáis por mucho que no hayamos ganado las partidas aquí. Bueno, ganamos una en Mirror. Es un mazo que vale la pena probar. Eso sí, si llegáis en lo más alto de desafíos, pues os van a salir muchos mazos en contra, que funcionan bien contra el vuestro. Pero este mazo como tal es muy muy fuerte, ¿vale? O sea, me planteo en algún momento más adelante, en algún directo o en otro vídeo, sacarlo de nuevo para demostrar todo su potenciar. En general, chicos, ojalá os haya gustado el vídeo. Dad un buen like a él. Dadle un buen like ahí abajo. Suscribiros al canal si es que os ha gustado. Y decidme en los comentarios qué otro mazo os gustaría ver con los puercos reales o en general del nuevo meta con los megacaballeros y todo lo que se viene en desafíos. En copas os puedo sacar cosas, pero a mí realmente yo pienso que en copas como tal no hay demasiada variedad, con lo cual vamos a volver a los mismos mazos. Y para mí eso es aburrido. Ojalá para vosotros no lo es. Pero sí que vamos a intentar tener un balance entre vídeos de copas y vídeos de desafíos. Como dije al principio, ojalá os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao. Chao.